Por la puerta de tu casa Digo que no paso más Ese aire que me hiciste Algún día lo pagará Yo no te guardo rencor Muy dentro del corazón Para que no vuelva negra Hacerme una decisión ¡Eso Cabrera! No vuelvo a tu casa Esa es la verdad No vuelvo a tu casa Esa es la verdad Todo el mundo sabe Que te cayó la Todo el mundo sabe Que te cayó la ¡Eso Cabrera! ¡Eso Cabrera! ¡Eso Cabrera! ¡Eso Cabrera! No vuelvo a tu casa Porque no te quiero No vuelvo a tu casa Porque no te quiero Ya yo tengo negra Otro amor sincero Ya yo tengo negra Otro amor sincero Otro amor sincero Ya yo tengo negra ¡Eso Cabrera! No vuelvo a tu casa ¡Eso Cabrera! ¡Eso Cabrera! Genito Ahí, ahí, a polión No vuelvo a tu casa, esa es la verdad No vuelvo a tu casa, esa es la verdad Todo el mundo sabe que te cayó gana Todo el mundo sabe que te cayó gana ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video